Mi logra más triste Me voy a que dejo de que estás pior Me voy a que dejo de que estás pior ¿Lo vay? Vamos Llegaba por el centro Delante de mi grisa suelta Brillaban tus ojos negros claridad De luna llena Mis labios te hicieron dar Al retar Tu boca pareja Castigo Me dio en tu mano Pero bajo en tu ausencia Volví por caminos blancos Volví sin poder llegar Y tengo que gritar La llena de boca no es Y nadie va a ver cantar Cerraste los ojos negros Se volvió tu cara abierta Y llevamos el silencio Al sonar De la campana La luna La luna Castor el agua El dolor El peor El peor El pecho Con cuerdas de cien Y nada A meter en el piel Remordimiento El efor El peor Une согis Deñar El peor